Hola, soy el Iván del Futuro, el que está editando este vídeo, y un pequeño disclaimer antes de empezar. Cuando grabé el audio, sin querer grabé también el audio del ordenador, y en el ordenador yo tenía abierto Whatsapp. Entonces, si oís durante el vídeo que os llegan Whatsapps, que no os ha llegado, que no os está hablando nadie, no, 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 que es en mi Whatsapp de mi ordenador, que grabé el sonido sin querer a la vez que mi voz. A ti no te está hablando nadie, no te preocupes. Besos. ¡Qué vergüenza! La fantasía de los gatitos. Que como te pongas algo negro, eh, madre mía. Bueno, amigas, ¿qué está pasando? ¿Cuánto tiempo? Mira, voy a tomarme este vídeo con humor, porque si no, como me ponga serio y me ponga a recordar las cosas, me voy a poner a llorar y voy a estar ya, eh, pues todo lo que queda de día llorando, porque menuda semanita, eh, triste, llevo triste, todos los días, todo el rato triste. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? No sé si os habréis enterado, ya lo habéis visto en el título, como digo siempre. Eh, ah, el saludo. Hola chicos, hola chicas, hola chiques, hola a todas. Muy bien. Han sacado hace poco, bueno, hace poco no, empezó hace mucho, pero ha acabado, eh, la semana pasada acabó, eh, la serie de La Veneno. Si no la habéis visto, no entiendo qué estáis haciendo con vuestra vida, porque menuda fantasía. Y, ¿y qué pasa? Que yo me he quedado triste, yo me he quedado triste. Me siento como, es una angustia, oh, 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 pero yo no, porque estoy muy, oh, oh, ¿me entiendes lo que quiero decir? Y necesitaba como hacer una ilustración como para quitarme ese sentimiento, ¿sabes? No sé si os pasa a la gente que hacéis pues cosas artísticas, eh, dibujar, escribir, eh, tocar música, lo que sea, que a veces como que se os queda algo y tenéis como que hacer algo artístico como para ese sentimiento echarlo, ¿sabes? Y como dejarlo ahí ya y ya quedarte en paz. Pues eso es lo que me ha pasado a mí, que yo estaba triste, que estaba deprimida yo en la vida y he tenido que hacer eso pues como para quitarme ese sentimiento ya. ¿Ha funcionado? Bueno, no se sabe. Un poco triste sigo, la verdad, tampoco me voy a engañar. Pero bueno, primero que es La Veneno, ¿sabes? Porque es que a lo mejor no lo sabéis. Pues La Veneno era un personaje que había en España, o sea, un personaje, era una persona real, ¿sabes? Pero era pues un personaje televisivo prácticamente, eh, me pongo triste, que me pongo triste ya. Era una mujer transexual que en los 90 creo que fue, pues la descubrieron en un programa de la tele que se llamaba Cruzando el Mississippi y pues se hizo súper famosa, la llamaban a un montón de sitios. ¿Qué pasa? Pues que la fueron consumiendo, fueron como cogiendo a esa personita, haciendo lo que querían con ella y pues acabó mal, acabó, eh, o sea, estaba muerta, falleció en 2016 creo que es. Y pues su vida es bastante jodida, lo que viene siendo toda su vida, desde que empezó hasta que acabó su vida, eh, bastante jodido todo. Y entonces los Javis, que son unos directores, sí, unos directores de España, se me hace súper raro porque David es el de física o química, ¿sabes? El Fer de toda la vida. Es física o química. Pues han hecho una serie basándose en un libro que escribió Valeria Vegas, que fue una persona que estuvo pues con la veneno y estuvo como documentando toda su vida y tal, entonces sacó un libro que se llama Ni puta ni santa, las memorias de la veneno. Entonces los Javis como que se han basado en ese libro y han hecho una serie de la vida de esta persona. ¿Qué es lo muy guay de esta serie? Pues que por ejemplo, todos los personajes que son personas transexuales están interpretados por personas transexuales, que es como debería ser siempre. ¡Digo! Pero esto parece ser que muchas veces pues a la gente se le olvida un poquito. Entonces no son señores con peluca, son mujeres transexuales las que están haciendo papeles de mujer transexual. Además es una serie que prácticamente todos los personajes son transexuales, todo gira en torno a la transexualidad, entonces es una serie muy muy guay. Eso sí, yo te aviso, la serie es dura, o sea, la serie es de llorar. Es también de reírte mucho, yo me lo he pasado muy bien viéndola, pero sí que es verdad que he llorado, he llorado, sí lo digo. En el último capítulo me he tirado pues mucho tiempo llorando, mucho tiempo llorando en el último capítulo y yo soy una persona que nunca llora, o sea, la última vez que lloré fue hace un año yo creo, pero pues me ha tocado, me ha llegado, yo ya sabía que iba a llorar, yo es que ya lo sabía. Pero realmente te cuenta la vida de una persona que lo pasó muy mal, una persona que tuvo un final muy malo y yo siento que con esta serie es como que por fin se le ha dado una despedida a Cristina la Veneno, una despedida que bien merecida la verdad. Y ha sido una despedida muy bonita, es como que yo creo que es la despedida que a ella le hubiese gustado tener. Entonces es una serie que me gusta mucho porque más que ser una serie es como algo que ha sido hecho para ella, aunque ella ya no esté, ¿sabes? Me voy a poner a llorar. Pero bueno, y lo guay es eso, que está todo interpretado por mujeres trans y que se trata el tema trans con respeto, porque siempre el tema trans se trata con burla, los personajes trans siempre hacen pues de persona rara, de puta, de... en plan de mala gente siempre. Y aquí no, aquí es una serie que te cuenta la vida de una persona trans, bueno, te cuenta la vida de varias personas trans, desde el respeto totalmente, contándote su vida, contándote sus problemas, por todo lo que tienen que pasar. Entonces ya solo por eso, de verdad, tenéis que ver esta serie, por favor, o sea, hacedlo por mí, hacedlo por La Veneno, hacedlo por las personas trans, hacedlo por todo el mundo, tenéis que ver esta serie. Pero bueno, si lo que queréis saber bien bien es la serie, La Veneno y no sé qué, eso no os lo voy a contar yo, porque a mí estas cosas se me dan muy mal, yo tampoco soy un licenciado aquí, en la vida de Cristina y La Veneno y todo eso. Entonces os voy a dejar por aquí o por aquí el vídeo que ha hecho Tigrillo hablando de la serie, que ahí sí que está todo súper bien explicado, ese chico habla muy bien, ese chico entiende siempre de lo que habla, yo no, yo hablo sin saber lo que estoy diciendo siempre. Entonces por eso a mí nunca hay que hacerme mucho caso tampoco. Pero os dejo su vídeo que él sí que lo trata todo súper bien, lo explica todo muy bien, toca puntos muy interesantes, así que os lo dejo y ya lo veis. Entonces vamos a pasar a la ilustración porque se me hace eterno esto. A ver, yo voy a hacer primero un pequeño disclaimer, yo nunca he sido muy fan de La Veneno, yo eso lo admito porque es como que ahora la gente dice, es que ahora todos los que estáis hablando de La Veneno y nunca habéis sido fan, no sé qué. Pues no, nunca he sido fan, amiga, lo siento, ¿qué le hago? Es como cuando descubres un grupo y los que lo conocen desde el principio te dicen, bueno, es que ahora vas de fan, pero es que dime cinco canciones. Pues no sé, chica, no sé, lo acabo de descubrir, me gusta, ¿qué problema hay? ¿sabes? Entonces yo la he descubierto ahora, obviamente ya conocí a La Veneno porque es un personaje de España, de cultura general de España, todo el mundo conoce a La Veneno, pero yo la conocía por memes, por vídeos de la tele, de peleándose con no sé quién, no sé quién, y eso es todo lo que yo conocía, o sea, La Veneno ha estado en mi vida siempre muy presente porque te quiero decir, ¿quién no ha dicho en su vida Digo? ¡Digo! O, eh, oh. O, ¿y tú quién eres, pedazo puta? ¿Qué currículum tiene esta tarántula? ¿Tú quién eres, pedazo puta? ¿Qué currículum tiene esta tarántula? Pues esas son frases que están implementadas en la vida de la sociedad española. Entonces yo la conozco, pues, de eso a La Veneno. Pero ahora me he visto la serie como que he entendido un poco más su vida porque yo, por ejemplo, el libro no me lo había leído tampoco. Entonces tampoco conocía mucho, conocía pues a grandes rasgos que había pasado en su vida. Pero ahora que he visto la serie, pues realmente estoy mal, estoy mal por todo lo que ha vivido esa persona y pues me da pena, la verdad, me da mucha pena. Entonces como después de ver la serie me he tirado una semana entera triste con la vida pensando todo el rato en La Veneno, pues necesitaba yo hacer una ilustración o algo como para hacerle un homenaje y quedarme yo tranquilo conmigo mismo. O sea, esto es un acto egoísta totalmente de mí para mí, ¿sabes? Ya está. Porque, a ver, te quiero decir, egoísta, es que obviamente La Veneno no va a haber en la ilustración, te quiero decir. Es para mí, ¿sabes? Pero bueno, tengo que decir que viendo esta serie me he enamorado de las actrices, o sea, pero enamoramiento real, o sea, qué personas tan guapas, qué bien actúan, que no puedo, no puedo. Es que, mira, o sea, primero, la que hace de Valeria, porque la serie te cuenta cómo la que escribió el libro, la real que escribió el libro, pues conoció a La Veneno y cómo fue documentando su vida y todo el proceso hasta que sacó el libro y luego ya pues más cosas y tal. Entonces así van haciendo flashbacks hacia su pasado y hacia el presente de La Vida de la Veneno todo el rato. Entonces la chica que interpreta a Valeria, que fue la que escribió este libro, que se llama... Espera, porque es que yo los nombres... Lola Rodríguez... Eh... Lola... ¿Cómo puedes tener esa cara tan preciosa? ¿Cómo puede ser eso? Eh... Enamorado. Luego, la que hace de La Veneno de joven. Bueno, es que todas, todas, es que las amo a todas. Pero Daniela Santiago, que hace como de La Veneno de joven. Eh... Yo te juro, cada vez que sale esa persona en la pantalla, sobre todo cuando sale caminando con los vestidos que llevaba La Veneno, eh... Es que me quedo en plan hipnotizado. O sea, es que no puedo. Es que, eh... O sea, es oso una diosa del Olimpo que ha bajado aquí a la Tierra. No entiendo, no entiendo bien. Luego, Isabel Torres, la que hace de La Veneno cuando es ya adulta. Eh... O sea, qué fantasía de persona. Es que estoy enamorado de todas las personas. La paca, es que la paca. Bueno, si no habéis visto la serie estaréis diciendo de qué me está hablando esta persona. Pero es que la paca, o sea, la paca. Eh... ¿Qué descubrimiento he hecho yo este año con la paca? Que estoy enamorado, no puedo. O sea, es que todo el mundo necesita una paca en su vida. Luego, La Yedet, eh... Fantasía. Yo no sabía si me iba a gustar o no cómo actúa La Yedet porque nunca la había visto actuando. Yo veía a Yedet cuando hacía vídeos en YouTube y tal. Entonces, de actriz, pues yo no sabía eso qué tal iba a funcionar. Pues me ha encantado, me ha encantado también. Y de hecho, las tres que interpretan a la veneno, la veneno joven durante la transición de hombre a mujer, la veneno cuando está en la televisión y la veneno cuando es mayor, las tres han ganado un premio ondas a mejor interpretación femenina. Así que, jodeos, tefs de mierda, ahí os podáis comer una mierda porque tres mujeres transexuales han ganado interpretación a mejor interpretación femenina. Eh... ¿Por qué? Porque son tres mujeres. Así que ahí os comáis una mierda bien grande que ese premio lo han ganado y no se lo podéis quitar. Y bueno, voy a relajarme, ¿no? Me he puesto yo nervioso. Es que pienso en las terps y me entra la violencia en el cuerpo. Me entra toda la violencia del mundo. Os voy a hablar un poco en la ilustración, ¿no? Porque a lo mejor os interesa eso también. A lo mejor por eso venís a mi canal, por las ilustraciones. No sé. Yo pienso que es por mí. Pues bueno, lo que os he dicho. Yo quería hacer una ilustración como homenaje a la Veneno. Yo quería dibujarla a ella con el traje mitiquísimo de la Veneno, que es el de las tiras rojas que tapa solo los pezones y tal. Y además hicieron un photoshoot de las actrices y todo eso. Y en una de las fotos salía ella como hecho en la ilustración, como agarrándose así los pechos. Y me pareció como que estéticamente molaba un montón. Entonces esa es como la pose que he escogido para la ilustración. Realmente es una ilustración muy sencilla. O sea, es simplemente ella con la pose esa, con su vestidito. Bueno, vestidito. Es que no sé cómo llamará eso. Es con su sujetador a tiras, no sé. Y luego quería ponerle como un halo en plan de la Virgen María de fondo. Porque eso es algo que a la Veneno se le representa mucho con eso. No entiendo muy bien por qué. Será por el libro de ni puta ni santa. Bueno, se le... Es que como os veis, yo es que no sé nada de la Veneno. Yo la serie solo es lo que sé de ella. Pero me gusta, ya está. No me juzgues, amiga. Y se la hace como con el halo así, como de santa, de la Virgen María y tal. Entonces estéticamente, pues eso está muy guay. Así que quería dibujarla como ese halo. Que el halo me lo he inventado, ¿sabes? En plan, no sé. Yo, o sea, los halos están como normalizados. Hay como unos halos que son los que hay que hacerse. Yo me lo he inventado el mío. No sé si he hecho bien o he hecho mal, pero yo me lo he inventado. Y luego quería dibujar un montón de palomas blancas volando a su alrededor porque esto no es spoiler de la serie ni nada, no pasa nada. Hay un momento de la serie en el que la Veneno libera unas palomas blancas y es un poco como símbolo de que se libera ella misma, de que va a empezar a vivir su vida, va a ser feliz, va a dejar la mierda atrás y tal. Entonces yo quería meter a esas palomas blancas para representar eso y pues porque me parece un momento muy bonito de la serie, muy bonito de su vida. Que bueno, a lo mejor en su vida real ella no liberó palomas, ¿sabes? Yo qué sé, es que esto es una serie, pero pues yo me quedo con que ella en su vida hubo un momento en el que libero unas palomas y ya está y yo me quedo con eso. Y eso es lo que quería hacer. Se me hizo un poco de bola porque al principio iba a ser prácticamente como de cuerpo entero, en plan, pues casi hasta las rodillas la ilustración. Luego decidí que no quería porque quedaba como muy lejos y quería que fuese como súper protagonista la figura de Cristina. Entonces luego decidí que iba a hacerlo en horizontal la ilustración para poner una flecha, porque ya sabéis que me gusta mucho meter flechas en sitios aunque no tenga sentido. Y para que estuviesen las palomas, pero había mucho espacio a los lados, la volví a poner en vertical. Cambié muchas veces en plan de ¿para dónde iba a ir? O sea, la tuve yo ahí mareada a Cristina dando las vueltas por el lienzo. Pero al final decidí que se iba a quedar pues en vertical la ilustración, muy cerquita y ya estaría. Y realmente la ilustración poco más que decir porque tampoco he tenido ninguna complicación más aparte de eso. Ah, sí, bueno, lo veréis en el vídeo. Es que yo a mí estas cosas no me da miedo esconderlas. Yo te las enseño. Las palomas las he calcado de fotos de palomas. ¿Te crees tú que me voy a poner yo ahora a hacer un estudio anatómico de palomas para que queden bonitas? No, amiga, yo cojo, pego la paloma y te la calco. Ya está. ¿Estoy aprendiendo así a dibujar palomas? Pues no, no estoy aprendiendo. ¿Me apetece a mí ahora mismo hacerme un estudio de palomas? Pues tampoco. ¿Qué quieres que te diga? Yo quería ya pues ir acabando esa ilustración. Así que paloma calcada que te comes. Pero lo importante es que estéticamente queda bonito y ya está, no pasa nada. Y yo creo que ya está, que no tengo que contaros nada más. Así que bueno, os voy a enseñar ya la ilustración que es esta de aquí. Así es como ha quedado mi Cristinita, La Veneno. La verdad es que estoy bastante contento, en plan me gusta como ha quedado, me gusta el resultado. No tenía yo mucha fe porque últimamente no tengo yo mucha fe en las ilustraciones. Pero me gusta como ha quedado, muy bien. Y no sé, espero que os haya gustado la ilustración. Por favor, si no habéis visto La Veneno, en serio, ved esa serie. Es que tenéis que verla. Es que no, o sea, no puedo deciros con palabras todo lo que he sentido yo viendo esa serie. Es que no puedo expresarlo. Pero, entonces, por favor, tenéis que ver la serie, tenéis que conocer este personaje. Bueno, esta persona realmente. Y realmente espero que esta serie sea como un punto y aparte a cómo se ha tratado a las personas trans. No va a ocurrir así, ¿sabes? No va a ser así, no se va a acabar de golpe la transfobia en el mundo. Pero, aunque sea en el mundo de la televisión, en el mundo de los actores, de las actrices, yo que sé, que haya un cambio, ¿sabes? Pequeñito, aunque sea, que empiecen a contratar más actrices, que se empiece a tener más en cuenta que sí pueden actuar, que no entiendo por qué dicen, es que no hay actrices trans, no sé qué. Chica, ¿tú qué sabes? Pues claro que las hay, es que me cabrea la gente. Y bueno, eso, que me enrollo ya, chico. Que espero que os haya gustado mucho la ilustración. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.